En los próximos minutos con Erika Martínez, ella es coportavoz de Ecoverdeac, a la que tenemos a otro lado de las líneas. Erika, de Guardión. De Guardión. Caixo de Guardión. Bueno, decíamos que no hay toros este año por segundo año consecutivo en Gasteiz, en la feria de La Blanca, en las fiestas de Vitoria, mejor dicho. Pero comentábamos, Erika, que no es porque el ayuntamiento, en este caso gobernado por el PNV en acuerdo con el Partido Socialista, pues se haya opuesto, a diferencia de la ciudadanía, a la celebración de estos eventos, sino porque no ha habido ninguna empresa que se haya presentado a esta oferta de licitación. Sí, efectivamente. Ya en 2015, cuando Vitoria de Caras, ciudad libre de maltrato animal, tanto PNV como SOES, se abstienen. Y, bueno, a partir de ahí, efectivamente, nos alegramos de que no haya feria de La Blanca, pero somos críticas con la actitud que ha tenido el equipo de gobierno con este tema. Bueno, hablas precisamente, o comentábamos, las posturas que se mantuvieron hace ya unos años, en el 2015. ¿Habéis visto algún tipo de cambio en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta, bueno, pues los posicionamientos mayoritarios dentro de la sociedad, también teniendo en cuenta, bueno, pues la baja afluencia al coso taurino Gasteiz Tarra cuando ha habido esas ferias, y también teniendo en cuenta que por segundo año consecutivo, bueno, pues no ha habido ninguna empresa que se haya postulado a la misma. ¿Habéis visto vosotras algún tipo de cambio o algún tipo, no sé, de modificación en las posturas por parte del ayuntamiento? No, para nada. Y el hecho de que este año se haya vuelto a sacar la licitación demuestra que no hay ningún tipo de cambio. Hubiera habido un cambio y nos hubiéramos creído que, de verdad, se creen que Vitoria es una ciudad libre de matrata animal si este año ya directamente no hubiera salido esa licitación. Eso por un lado todavía. Y además, siendo una ciudad libre de matrata animal, seguimos todavía con espectáculos como pueden ser las vaquillas. No, ningún tipo de cambio. Claro, es que, de hecho, bueno, ahora lo comentabas, luego si quieres también entramos un tanto a ello, porque la fórmula que en las pasadas fiestas La Blanca incluyó era efectivamente las vaquillas. En el Idadir Arena, diferentes espectáculos, pero con ese veto a las corridas de toro, pues sería una de las opciones que se están barajando. De hecho, en algunos medios de comunicación hoy mismo, esta semana, nos encontramos precisamente con que se está también barajando, bueno, poniendo encima de la mesa esa posibilidad. Por lo tanto, no habría toros, como entendemos de alguna manera las corridas de toros, pero sí que habría, en este caso, vaquillas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que Vitoria, la ciudadanía, ha demostrado que si se le dan opciones válidas, podemos sustituir todo este tipo de espectáculos lamentables, que no son más que maltratan y mal, por otro tipo de actividades y que no pasa nada. También hace dos años, llevamos dos años, la tradicional carrera de burros, con el escepticismo que causó en muchos, se celebran las carreras de barricas, que son igual de divertidas, igual de participativas, y no pasa nada. Las fiestas siguen y todo el mundo se divierte igual. A eso es lo que tenemos que tender. Creo que en pleno siglo XXI deberíamos ser capaces de divertirnos y de pasar un buen momento y que nuestra fiesta no se dé la costa de hacer surgir a unos animales. Es que quizás haya apuntado alguna de las cuestiones más importantes a la hora de tratar esta cuestión. El cómo disfrutamos de nuestro tiempo libre o cómo disfrutamos también, en este caso, de las hallas, de las fiestas de nuestra ciudad. Y es que parece que hay cosas en esta ciudad que son inamovibles y que son, Dios, no sé, parece que viene esto desde hace nueve siglos y desde hace tres días. Como, por ejemplo, la ya felizmente extinta carrera de burros con la cuestión de los toros o de las vaquillas o los espectáculos en los cuales se incluyen animales. Bueno, pues nos encontramos, Erika, con algo parecido. Parece que no se puede cambiar, pero luego, efectivamente, la sociedad es bastante madura. Sí, bueno, al final, sin alegrar que lo comentes, porque al final muchos se amparan. Esto es una tradición, ¿no?, una tradición que llevamos de siempre, como vamos a cambiarla, cuando al final se ve que son menos intereses económicos. Es decir, en el momento en el que el ayuntamiento retira las ayudas directas e indirectas, las subvenciones directas e indirectas, la feria de la Blanca, Torina, desaparece porque nadie les va a sacar de la brindad económica, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Al final siempre son los que más defienden que es tradición. Es un vero negocio y cuando no ven el negocio, la tradición, la supuesta tradición queda a un lado. Hombre, en este caso, además, Erika, es muy evidente. Cuando no hay negocio, esa presunta tradición histórica que algunos pretenden contarnos se va por el sumidero y es que al final todo se ha circunscrito al tema de la pasta, al tema del dinero. Y ese concurso que ponía el ayuntamiento, creo que eran, no sé si eran 30.000 euros o no me acuerdo cuánto era. Sí, perfecto. Bueno, efectivamente, decía el sector de empresarios de la Toro Maquia, pues que eran condiciones inasumibles, ¿no? Y que no podían entonces entrar. Por lo tanto, bueno, pues la tradición frente al dinero gana el dinero, ¿no? Sí, sí, es más, frente a ese discurso ha quedado claro que es el dinero y ya de paso, pues comentar que nosotros hemos creído que para avanzar como sociedad hay que mirar hacia adelante y no aferrarse a supuestas tradiciones que no aportan absolutamente nada y menos cuando se trata de tortura y muerte de animales. Bueno, a ver, miremos hacia adelante, por favor. Y mirando hacia adelante, Erika, teniendo en cuenta ese posicionamiento que tiene ya Gasteis como ciudad libre del maltrato animal, ¿qué creéis que va a pasar a partir de ahora? Porque ya es el segundo año consecutivo sin corridas de toros en La Blanca, no por ese posicionamiento, como decíamos, en este caso PNV y PSOE, también de otros partidos políticos, sino porque no se ha presentado nadie, pero ¿qué va a pasar? ¿Vamos a encontrarnos otra vez el año que viene con esta misma canción? Bueno, parece que no. Me ha parecido leer esta misma mañana que el señor Lyscanto ha dicho que mientras ponía la legislatura de vos costarán no se va a volver a sacar la licitación. Bien, es lo que deberían hacer, tampoco, bueno, pues es lo que se tiene que hacer y punto. Exacto. Deberían ir más allá, deberían también desaparecer las situaciones para la diversión con las vaquillas y habría que ir un paso más y eliminar cualquier espectáculo que incluya la licitación de animales. Bueno, ya llevamos unos años también que no se permite que los espetáculos que vengan a Vitorio utilicen animales, pero hay que ir un paso más allá y no permitir que circos que utilizan animales, no solo en Vitoria, sino en otros lugares, vengan a nuestra ciudad porque el año pasado veíamos que en los espectáculos de Vitoria no, pero si ibas a Medizábala podrías ver a los animales que vienen allí. Bueno, aquí no los utilizan, pero se los llevan a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco avanzando en esos temas. Es evidente, Erika, que con esta cuestión es también poco a poco, ¿no?, bueno, pues superando sus suspicacias, ¿no?, y algunos posicionamientos un tanto conservadores de alguna manera en esta sociedad, pero bueno, estas últimas Navidades yo he visto a los caballos pasando por la calle Francia, en el cabalgata de los Reyes, igual que a los capones les vimos en la Feria de Santo Tomás en la Plaza Nueva. Sí, eso es. Hay que ir poco a poco, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que todo lo que nos retrasemos supone que sigan sufriendo animales, ¿no?, con lo cual hay que ser, nosotros somos conscientes de que ir paso a paso, pero hay que ser también contundentes con este tema. Y aquí muchas veces también, Erika, y para finalizar, pues hablamos de alternativas o de posibilidades para rellenar esos huecos. De igual manera, por ejemplo, que se ha prácticamente eliminado las botellas de vidrio en la bajada de Celedón, porque además se fomentaba el derroche, algo que también nos alegramos y ponía en riesgo la seguridad de las personas. Hablamos ahora del tema de los toros que se pueden, o dicen que se pueden sustituir por las vaquillas, pero habrá que siempre plantear igual alternativas, ¿no?, Erika, porque al final, querramos o no, tenemos una infraestructura como Lidaria Arena, que no vamos a entrar ahora sobre cómo se llegó hasta ese punto, pero lo cierto es que está ahí para hacer un concierto al año o dos, como mucho, y ahí la tenemos, claro. Y llegan las fiestas, y si no hay vaquillas, habrá que poner otra cosa, pero siempre habrá que estar pensando en esas alternativas, ¿no? Claro, claro que sí. Ya te digo, la carrera de burros es un gran ejemplo de que si como sociedad, como ciudad, nos proponemos alternativas, somos capaces de sacarlas y somos capaces de divertirnos. ¿Por qué no? Lo vamos a hacer también con el Lidaria de la Arena y proponer actividades que sean lúdicas, que nos lo pasemos todas bien y disfrutan las fiestas en las que se respeten los derechos de todas y de todos. Pues nosotros, Daki, nos alegramos también de que no haya corridas de toros, también nos alegraremos de que vaya desapareciendo ese maltrato a los animales, sobre todo en espectáculos públicos, a la vista de todos, también en el ámbito privado faltaría más. Erika Martínez, coportavoz de Eco Verdeac. Es que recasco por habernos atendido a nuestra llamada. Un abrazo. Chau, chau. Abur, bye.